Os voy a contar una anécdota que me ha pasado al venir para acá, porque me ha resultado, bueno, yo que siempre digo, es que a Bécquer todo el mundo lo conoce, la glorieta de Bécquer, bueno, es un sitio que todo el mundo conoce, y le digo al taxista, a la glorieta de Bécquer, dice, ¿dónde? Y he estado a punto de, vamos, digo, sí, digo, a la glorieta de Bécquer en el parque de María Luisa, yo solo lo escuchaba en mi vida, y digo, no habla nunca de ese monumento que es el más bonito que hay en Sevilla, que es el sitio en firme, y dice, yo no, yo llevo en el taxista 14 años, y digo, bueno, claro, y le digo, es que los taxis no llegan allí, pero, total, me cabrea un poquito, y al final le he dicho, no, porque dice, pero eso, digo, pues eso lleva allí desde 1911, y o sea que, y al final le he preguntado, digo, bueno, pero a Bécquer si lo conocerá usted, ¿no? Porque, como me diga que no me va a joder, y dice, sí, hombre, claro, porque mi madre vive en la calle de Gécquer, y dice, bueno, por ahí se ha salvado, pero bueno, me ha dado un poquito de pena, o sea, ha mirado en internet y ha visto la película, y uy, qué bonito, pero yo esto no, y dice, bueno, algún día vendré, o sea que, ufff.